El abogado penalista Marco Zelaya considera que el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico y otros delitos podría tener implicaciones políticas para marcar un antes y un después en la nación centroamericana. La imagen de Honduras está en boca de todo el mundo, producto de esta situación complicada, vergonzosa, en donde cada buen hondureño bien nacido aquí lamenta estos hechos. Nosotros lamentamos que el expresidente Juan Orlando Hernández esté siendo enjuiciado, claro que lo lamentamos. Señala Zelaya que el proceso mantiene en expectativa a todo el país y genera temor en algunos círculos ante la posibilidad de que salgan a relucir nombres de otros involucrados. El exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández, primo del expresidente en el banquillo, podrían testificar en su contra tras admitir culpabilidad en días recientes por tráfico de drogas. Para los hondureños el caso de Hernández Alvarado es único en la historia. Si el hombre es inocente, ahí va a salir el juez, es el que manda ahí. Si él es inocente, ahí tiene su abogado. Entonces todas las pruebas que él va a enfrentar ahorita, ahí está todo. Otros consideran que Hernández es inocente. Para mí el hombre es inocente, porque para mí el señor no molestó aquí en Honduras, ayudó a la gente pobre. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández está fijado para la mañana de lunes en Nueva York. Su hermano Juan Antonio Hernández ya había sido sentenciado a cadena perpetua por los delitos de tráfico de drogas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.